estos son sus canales de estilo gracia y yo soy ricardo domínguez y esto es algo que hemos preparado para ustedes a ver qué les parece esto es acerca de las tendencias de estilo masculino porque miren estilo gatas la moda va y viene pero a menudo algunas cosas deberían desaparecer incluso podríamos decir que algunas han muerto para siempre aún así hay muchas tendencias que han muerto otras que van y vienen y otras que no se han vuelto a tomar ni por la ventana y precisamente de eso te hablaremos en este vídeo en los años 50 las clases pudientes se hicieron de oficinistas y la norma se impuso hasta 1968 obviamente con la excepción de los extranjeros y los andis los extravagantes de siempre toda la vida este es sólo un ejemplo de que las tendencias cambian según el mundo simplemente la sociedad va cambiando porque al fin y al cabo la moda es un reflejo del mundo en el que vivimos lo que ahora nos parece lo más en estilo dentro de 20 años nos parecerán verdaderamente ridículo pero pues hacer la moda si quieres saber algo más cerca de este tema ya tenemos una lista de las cinco tendencias que se fueron y que hasta la fecha no hay amenaza de que regrese van la primera son los trajes extra grandes en los años 20 y 30 los estilos de trajes sueltos seguían dando forma a las figuras masculinas tener hombreras de gran tamaño pantalones entre piernas y camisas muy grandes es una silueta exagerada que parece que se tragará al usuario ya sé que padezca casi un niño que lleva la ropa de su hermano mayor pero en esos años era lo que caracterizaba a la moda masculina si bien todos estamos a favor de usar de vez en cuando ropa suelta hay una gran diferencia entre lo que vimos en esos años sin duda este tipo de trajes pasaron a la moda y en definitiva esperamos que nunca vuelvan 2 cortes de pelo de los años 90 el hongo el violet y muchos otros cortes de pelo que fueron populares en los años 90 volvieron hace algunos años pero sólo para demostrar que no pueden quedarse aunque a veces es divertido experimentar con los peinados estos son cortes que no vas a poder llevar toda la vida y que no te dan el mejor look se hacen que llames la atención eso sí pero de forma negativa es mejor quedarse con los clásicos como el corte rapado o el estilo largo simplemente cualquier estilo que sea tradicional ya que en cada temporada se verán bien o simplemente optar por algún corte que esté en tendencia ahora bien vamos con las camisas estampadas al hablar de camisas estampadas no nos referimos a las camisas floreadas en la playa sino la típica camisa utilizada por nelson mandela y que estuvo muy de moda en los años 90 y que se llama la diva mandela empezó a llevar esta prenda tras su victoria a las primeras elecciones presidenciales democráticas en sudáfrica en el año 1964 cuando se convirtió en el primer presidente negro del país volviendo la tendencia entre los hombres de todas las edades y hasta la fecha varias personas compiten por ser consideradas los inventores del look de mandela aún así estas camisas dejaron de usarse para pasar a la historia de plano en el cuarto lugar tenemos los pantalones acampanados aunque la creación real del primer par de pantalones acampanados es francamente desconocida la primera pen mención de los mismos fue en el año 1813 en referencia a los uniformes de los marineros de la armada de los eeuu los pantalones acampanados existieron durante décadas pero sin duda su auge fue en los años 60 y 70 y aunque estos pantalones dejaron de ser tendencia desde entonces al menos para el sexo masculino hasta ahora se espera que no haya amenaza de su regreso por favor sombreros de copa alta en el quinto lugar el primer sombrero de copa alta fíjese usted fue fabricado en el año 1797 se volvieron muy populares en europa en la década de 1820 fabricados con fieltro hecho de piel de castor y más adelante en seda una versión popular en los eeuu en el siglo 19 fue el modelo de sombrero popularizado por abraham lincoln durante su presidencia diferente de muchas galeras esta versión era recta como una tubería y no era más ancha en la tapa que en el fondo hacia la última mitad del siglo 19 el sombrero de copa dejó gradualmente de estar de moda con las clases medias adoptando los sombreros y los bombines de fieltro suave aún así el sombrero de copa alta sigue sin embargo vigente como artículo asociado al mundo del arte especialmente la presidia la presidicitación asociada con la magia en fin amigos y lo que está tú dinos qué te parece esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos en la próxima y recuerda muy bien que el estilo no es algo por lo que se nace se aprende con el tiempo en el camino y atendiendo los vídeos de estinocracia